¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ese era cerrato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Beliz nuevo! ¡Salió! ¿No hiciste la remontada desde la América? Así fue la de ese rato, güey. ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Dame, eres una mamada, güey! ¡Qué esperas, si llegemos! ¡Hijo de la verga! ¡Corre, Río! ¿Cómo es? 5-1 ¿Mira? Tengo que hacer lo mismo que esta Venga, papá No, mucho 2-6 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 1-2 2-6 1-2 2-1 2-2 1